Hola a todos los amigos de ISA TV, soy Carlos Cuarón, los invito a que sigan con nosotros. Me da mucho gusto recibir a uno de los mejores cineastas de México, bienvenido Carlos Cuarón. Estás por estrenar película, cuéntanos cómo se llama y de qué trata. Pues bueno, la peli se llama Amalgama y va de cuatro dentistas que se encuentran en un congreso en la Riviera Maya y se van de pinta y deciden pasar un fin de semana en una pequeña isla paradisiaca en el Caribe Mexicano. Frotan sus egos y tratan de resolver sus conflictos personales que vienen cargando. ¿Cuál es la inspiración detrás de esta cinta? Pues la verdad es que el origen está cuando fui en 2011 al Festival de Cartagena de Indias y conocí a Manolo Cardona y leí amistad con él y sus hermanos. Me invitaron a pasar un día en las Islas del Rosario, que son las Islas Paradisiacas en el Caribe Colombiano. Y me la estaba pasando también en este lugar tan hermoso que dije, pues tengo que hacer algo aquí. Obvio, no filmé ahí, pero para cuando regresamos en la tarde a Cartagena ya tenía el concepto de cuatro personajes frotando sus egos y tratando de resolver sus conflictos personales encerrados en una pequeña isla paradisiaca. Lo de los dentistas salió porque muy temprano nos dimos cuenta de que el tema central es el dolor y a los dentistas, para bien o para mal, los relacionamos mucho con el dolor. ¿Cómo fue que seleccionaste a los actores para Amalgama? Sí, bueno, la película está estelarizada por Manolo Cardona, Miguel Rodarte, Tony Dalton y Stephanie Cayo. Cuatro grandes actores, como dices, Dani. Y pues los encontré haciendo un muy largo y riguroso trabajo de casting. Y cada que iba encontrando o iba viéndolos en sesión, yo era como en automático que decía, tiene que ser él, ¿no? No, 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 no